Es un partidazo a continuación a través de la pantalla de 2 por el negro con verde de esmeraldas el verde oscuro se puede decir o negro con rayas verdes y blancas así tal cual y el conjunto de Manaví con ese verde claro color también blanco en el pecho y las franjas rojas señoras y señores grita la hinchada Manavita la hinchada Esmeraldas también está aquí al lado izquierdo grita Manaví grita ahora Esmeraldas se viene el partido a continuación se viene el partido a continuación se van a saludar ambas escuadras mañana recuerden serán mañana serán las semifinales mañana serán las semifinales Manaví y Esmeraldas a continuación se saludan por acá y van a hacer el precalentamiento y nosotros vamos a la pausa y volvemos con el partido ya que nos vamos a la ceja que le Fontaine lo Ugace va a llevar a cabo usted tenemos que darle la clalentamiento a doItalia que lleva elадón por acá dicen que Gracias. 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 Bueno. chase, Jaime Z-Peyano, lo que presenta en el segundo de mi lado para Andalucs Estes��o, a la categoría para y la categoría para Andalucs Est Sha Fortis, que covet, que y toda la categoría que Region SBDC su de medias por win ifinn. Ques y bueno, va a ver bueno el tres repas los rotos. de las dueñas de casa. Punto para Manaví. 23 a 16. Ya que hace, venía, parecía que era mala bola. Punto para Esmeralda. ¿Cuánto falta? Un puntito, Esmeralda, no más, uno solo. Le falta un punto, Esmeralda. El aficionado que vino a apoyar a las chicas esmeraldeñas. Y acá lo ganó. 25 a 16, señoras y señores. Partidazo que estamos viendo. Esmeralda se lleva el primer sec. Y usted la está viendo aquí detrás de la pantalla de Edu Esporo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar junto a nosotros. Aquí en los Juegos Prejuveniles Manaví 2022. A través de la pantalla de Edu Esporo. Contenta la gente. La gente de Esmeraldas. La gente de Esmeraldas. La gente de Esmeraldas. Muy bien, por acá. La gente ha venido a apoyar a la selección esmeraldeña. Oiga. Vemos en esta oportunidad... ¡Vamos, Esmeralda! Vemos en esta oportunidad a la selección de Esmeraldas. Conversando. También vemos a la selección de Manaví. Y a la selección de Manaví haciendo su arenga para tratar de conseguir en este segundo sec que se viene a continuación el empate e igualarlo a uno. Manaví perdió 25 a 16 el primer sec. Vamos a ver qué es lo que depara para ambos en este segundo que se viene a continuación. A través de la pantalla de Edu Esporo se viene el último compromiso también, varones. Manaví pichincha. Manaví pichincha. Gracias a Costa Con. Monvisión. Telebucay. Telmoder. Visión Mágica también. Gracias. Gracias a Sony NEC 5G. Lo mejor de internet que hay aquí en Manaví. Lo mejor internet de fibra óptica. Claro. Sí, sí, sí. Gracias, Anita. Usted ha salvado la vida de muchos aquí hoy miércoles. Hoy con él es bueno. Sí, 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 sí. Bien, saludos entonces para cada uno de nuestros grandes amigos que siempre están en compañía de Edu Esporo. Gracias, Anita. Nos ha salvado a todos. Un abrazo a la gente de Sony NEC 5G. Lo mejor de internet de fibra óptica. Así que bueno, un abrazo enorme para ustedes. A la cooperativa de ahorro y crédito Andalucía. Cooperativa de ahorro y crédito Andalucía. Lo mejor con la tasa de interés. 9.45% y monto de hasta 200.000 dólares. Solicita el tuyo en www.andalucía.fin.c o acércate la ciudad de Manta en el Mola del Pacífico. Andalucía toda una vida mejorando otra. Vamos al segundo set entre Manaví frente a Esmeraldas. ¡Por favor, al público, Los celulares, las cámaras fotográficas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Punto para Manaví, señoras y señores. 21-18 ganan Las Manavitas. 21-19 ahora está el partido, señoras y señores. A por el empate, Calceta dirigen por allí. Bate 19, recibe 21. Tendrá que pasar la receta Esmeraldas. Queda por allá corta. Y ahora, punto para Esmeraldas. 21 a 20. 21 a 20, señoras y señores. Vemos al conjunto de Manavita allí que pidió tiempo. La gente Manaví pidió tiempo. Ahí lo vemos, las últimas arengas. Con 21 puntos al conjunto Manavita. Vemos las indicaciones también del profesor de Esmeraldas. Las indicaciones. A por el empate, dice. ¿Y por qué no ganarlo? 21 a 20. ¿Será que lo empata o no? Y acá el empate de Esmeraldas. El empate de Esmeraldas, señoras y señores. 21 iguales. Otra variante más. En el cuadro Manavita. Bate 21, recibe 21. Y por acá se quedó 22 a 21 ahora. Bate 22, recibe 21. Recibe Manavita. Recibe Manaví. 23 a 21. ¿Qué partido que tenemos el día de hoy? Punto para Esmeraldas. Tiempo. Emeraldas. Emeraldas. Nuevamente pido tiempo el conjunto Manavita. Emeraldas. Emeraldas. 23 emeraldas. 21. 21, Manaví. ¿Qué partido que tenemos el día de hoy? Gracias a ustedes por estar junto a nosotros a través de la pantalla Edu Esporo. Ya lo vamos a saludar. Arriba, medalla. Ya lo vamos a saludar a todos. Por acá tendrá que cruzar la barra, aceptar. Levante Esmeraldas. Levante Esmeraldas. Esmeraldas, señoras y señores. Esmeraldas. El segundo, seis. Es Esmeraldeño en esta oportunidad. Ese esmeraldeño el punto. Y por eso se van dos cerca arriba el conjunto verde y blanco. Noris Navarro. Noris Navarro dice arriba, Esmeraldas. Bien, chiques. Yamerli Damaris. Vamos, Esmeraldo con todo. Noris Navarro también. Saludos para ti, mi querida Noris. Qué partidito, ¿no? Qué partidito. Bravo, dice Joa Carriel. También un abrazo enorme para cada uno de nuestros amigos seguidores. Saludos a la gente, a la gente del empalme. El segundo, seis. Se lo llevó el conjunto de Esmeraldas. Noris dice, saludo a la barra esmeraldeña. A la que están por acá, ¿no? Sí, sí, sí. A la gran cantidad que tienen el día de hoy. Da hinchada el conjunto esmeraldeño. La gente grita Esmeralda, ¿no? Esmeralda, señores. Esmeralda, gritan por acá. La vemos a la chica en esta oportunidad que también. Yamerli dice, a ganar 3 a 0, puede ser, puede ser. Se viene el tercer sec, señoras y señores. El tercer sec en esta oportunidad. Oigan, ¿qué es eso? Acá está la hinchada del conjunto esmeraldeño. Involucrada con la gente de Manaví también. Ahí lo vemos en pantalla. Muy bien, correcto. El tercer sec. A 0 nuevamente. Si lo gana Esmeralda, se acaba. Si gana Manaví, iremos al cuarto. Uno más. Vamos a vivirlo. Otro de la pantalla es por. Desde aquí, Togo Barra. Y sobre mi tierra verde, hermosa, Esmeraldas. Y sus niñas preciosas que nos representan con un lindo juego. Vamos por el tercer sec. A ese es mi equipo. A ese es el celopas número 2. Muy bien. Se viene el tercer sec. Atrás de la pantalla es por. Disfruten. Y luego seguimos saludando con ustedes. Vamos a Esmeralda. Carajo, arriba, niñas. De Esmeralda, dicen. Un abrazo enorme para todos. Va a comenzar el tercer sec. Disfruten otra vez la pantalla es por. Un abrazo enorme para todos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 21 a 15, gana Esmeralda, ahora el último sem, bueno el tercer sem, ¿Cómo estamos? Estamos a pie, va ganando Esmeralda, señores Muy bien, oiga, por acá se viene, reacciona el conjunto de Esmeraldas, 22 a 15, puntazo de Esmeraldas, 22 a 15 señoras y señores, ya los vamos a saludar. A cada uno de ustedes que están compartiendo la transmisión, se viene por acá, tendrá que cruzarla, la receta del conjunto de Esmeraldas, punto para Esmeraldas. Saig Enrique, saludos para ti mi querido pana, vamos Esmeraldas, vamos Esmeraldas mis guerreras, te amo Valery, dice la número 2. Yaeli Pincai Andrade, Largarabía y el júbilo, señoras y señores, Can Esmeraldas. Un saludo a la reina ganadera Esmeraldas, dice Odalis Barresueta. Por acá, punto para Manaví. Esa va a la reina, dice Yaeli Pincai. Un abrazo para todos, recuerden compartir y seguir la página por mañana, seguir con las partidas Esmeraldas. Y acá terminan regalando un punto. 23 a 17. Un saludo al señor del tambor, dice la barra esmeraldeña, un abrazo enorme. Por acá se viene, y ahora. Otro punto más le dan a Manaví. A 5 el empate, a 7 para que gane Manaví. A 2 para que gane Esmeraldas. Se viene Manaví, recepta a la cruza, no más Esmeraldas. Tiró y quedó allí. Otro punto más para Esmeraldas. ¿Será o no será 2 en Sebas? ¿Eso no es? ¿Eso no es? Uno y se va, bate y sale nomás, señores. Uno más por acá, grita la hinchada. Si se queda en la regala Esmeraldas, va a pasar, se ha quedado en la red. 24 a 19 ahora. No regalen esos puntos, dice. Un saludo para Xiomara y Azuri, Esmeraldas, ganador. Si se queda, la red gana. La alza, si la cruza y punto, nada. Esmeraldas, salvo el conjunto Manavita. A por el empate. 24 a 20. Está de infarto. Parece que se va a tener tiempo el conjunto de Manavita. Que no se termine nunca esto. Pide tiempo Esmeraldas ahora. 24 a 20. Qué largo ese punto, ¿no? Eterno el punto. Sin comentario, ¿no? Muy bien. Saludos para todos. Por acá la gente de Esmeraldas. Saludos a Gianelli. Saludos a Gianelli. 24 a 20. O Dalis Barra Sueta. Oiga, o Dalis. A ver. Hola, O Dalis. Oiga. En la foto de perfil o es modelo o me equivoco. Pero bien, gracias, O Dalis. Uno más y no molestamos más. Por acá se viene el conjunto Esmeraldas. Oiga, no hay comunicación. Oiga, no hay comunicación. 24 a 21 ahora. Camila se ríe por acá. Bueno. Muy bien, si la cruza es buena. Si no la cruza, gana Esmeralda. Vamos a ver. La cruzaron. Recepta el conjunto Esmeraldeño. Descuenta Manavino nuevamente. 24 a 22. Recuerden, si lo gana Manavino, vamos a uno más. Hasta el cuarto, se. Se rió Dalis. Bueno. Por acá, receta. Y acá estará. Se queda el punto 23 a 24 ahora. A la 11. A la 11. A la 11. A la 11. Ahí es la reina ganadera, dice. Vea eso. Muy bien. Saludos, entonces. Bueno, saludos para Odalis. Odalis, Odalis, Odalis. Muy bien. Entre Manavas y Esmeraldeños por acá. Dividido el Coliseo. Si se queda la nega, gana el conjunto Esmeraldas. Y por acá, salta. Ganó Esmeraldas. Ganó Esmeraldas, señoras y señores. A ver, el chavo Manavín. Ganó Esmeraldas, señoras y señores. 25 a 23. No importa este partido. Que no se hubiese terminado nunca. Lágrimas en los ojos de la chica de Esmeraldas. Qué partido más vibrante. Pierden las anfitrionas el día de hoy. Partidazo que tuvimos por acá. Saludan y todos, entre ellas, señoras y señores. Que vive Esmeralda, dicen. Vamos, caracho. Esa es. Odalis anda famosita. Vea eso. Ya reviso quién es Odalis. Así que, bueno. Y le seguimos enviando entonces. A ver, déjeme ver, déjeme ver. A ver, se me perdió. A Joa Carriel. Qué emoción, dice. Felicidades, niñas preciosas. Un abrazo enorme. Esmeraldas para Irenita Delgado. Eso era todo. Así se hace. Muy bien. Partidazo que tuvimos. Partidazo que tuvimos. Entra el conjunto de Esmeraldas. Manaví Pichincha. Oiga. Oiga. Manaví Pichincha. Es el que viene. Saludos para todos. Todos y todos los esmeraldeños. Muy bien, dice. Felicidades, Esmeralda. Muy bien, chicas. Espectaculares. Laura Montaño. Esmeralda es campeona. Dice bien, Esmeralda. Esmeralda arriba, mis guerreras. Muy bien, vamos, dice Neyser Gómez. Un abrazo para todos. Gracias por los saludos, dice Odalis Barresueta. Muy bien. Un abrazo para ti, mi querida Odalis. Que anda de famosa, dice. No sé por qué. Pero bueno. Felicidades, excelente, Esmeralda. Vamos, campeonas. Recuerden compartir la página. Dale, la página. Activar la campanita para que el día de mañana puedan disfrutar también de los partidos. Felicidades, dice. Excelente trabajo. Un saludo para... Sí, muy bien, Andrés. El más sabido del país, del mundo entero, del planeta Tierra. El más sabido. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Por acá vamos a llamar a... A una de las... A una de las chicas de Esmeraldas. Por acá. A ver, ahora sí está a la misma estatura, creo yo. A ver. Bueno, estamos con Natalie Moreno acá de Esmeralda. Sufrieron hasta el final. ¿Qué pasó? Por ahí una de concentraciones también. Bienvenida. Bueno, creo que fueron complicaciones del equipo. En la hora, un poquito de exceso de confianza, por lo que íbamos bastante arriba. Pero es un muy buen equipo. No debimos confiarnos porque tienen bastante recepción y bastante lo que es remate. Entonces yo creo que fue la confianza, la euforia de querer ganar rápido que hizo que Manaví nos alcanzara un poco más y no haya esa diferencia que había antes. Te vimos en Bahía de Caraques, en playa, pero por ahí no se dieron las cosas. ¿Acá piensa que en sala se puede dar? Sí. Bueno, no se dio en arena, no pude quedar en el podio, pero esperemos, con la gracia de Dios, que quedemos en el podio esta vez. Esperemos que Esmeralda es campeón, carajo. Bueno, envíale un saludo a tu familia, Esmeralda. Un saludo a mi mamá que me está viendo, te extraño mucho, y a mi papá porque está en el cielo, te amo mucho y gracias por darme apoyo. Gracias. Bueno, estuvo la jugadora de Esmeraldas por allá.